¿Preparado está el sector empresarial para enfrentar este reto y las peticiones y que ahora sí que no se les haga bolas el engrudo? Yo creo que cada uno de los sectores conocemos perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Algo que funcionó muy bien en los 90s, la mesa intersecretarial que se desarrollaba aquí en Ciudad Juárez era que teníamos todos los sectores, no nada más de Ciudad Juárez, sino de la región, la posibilidad de tener cerca a las dependencias, a las secretarías con las cuales teníamos problemas. Nosotros con la Secretaría de Comunicaciones y con Hacienda, y cada sector con su funcionario correspondiente. Entonces, como es para solucionar problemáticas que existen, es para solicitar que tengamos un apoyo por parte del gobierno para ser más ágil nuestro quehacer de todos los días. Yo creo que si en algo estamos preparados es precisamente en eso. Tenemos en todas las cuestiones años de retrasos en infraestructura, en modernización, en legislación, en hacer los trámites más rápido. Yo creo que de eso estamos muy preparados. ¿A partir de cuándo va a ser esta mesa intersecretarial? ¿Y va a ser al Estado o aquí a Juárez? No quedó claro hacia dónde va a ser. Lo que es cierto es que, ojalá y fuera en Juárez. ¿Por qué? Porque somos de Juárez, ¿verdad? Pero si es en el Estado, pues es más fácil ir a Chihuahua o aquí a México. Y de alguna manera se está buscando con esto que los problemas que tiene Ciudad Juárez, el Estado de Chihuahua, no son los problemas que tiene el Estado de México, problemas que tiene Aguascalientes. Entonces, de alguna manera se van a regionalizar, así como está en el plan de seguridad, regionalizar las problemáticas por cada Estado. Nosotros hemos solicitado la intersecretarial desde hace mucho tiempo y creemos que va a ser algo que va a detonar en el impacto productivo de nuestra ciudad, de nuestro Estado. Lo va a permitir a que se hagan las cosas más rápido. Ahora, quiero respecto a la seguridad. ¿Hasta qué punto se pudiera por parte del sector empresarial solicitar que esta comandancia regional quede ubicada en Ciudad Juárez? Entonces, ya contamos con un cuartel de la Policía Federal. ¿Pudiera darse esta opción? Posiblemente se le está solicitando al Presidente de la República una academia de policía en Ciudad Juárez, aprovechando la infraestructura que pudiera ayudar mucho que existe en el Paso Texas con academias y con representación de las... de las... de las... de las... Gracias por ver el video.